Bueno, tú puedes crear un texto en OpenOffice, por ejemplo Clínica Veterinaria Alejandro ¿Vale? Tienes aquí un montón de tipos de letra, ¿vale? Pero imagina que de todos los que tienes no te gusta ninguno Quieres un estilo nuevo, este es bonito pero no te gusta Quieres un estilo nuevo e impresionante Pues tú puedes, voy a cerrar el programa Los tipos de letra están en la carpeta C Si no lo han cambiado Windows Font Font, fuente, es un tipo de letra, ¿vale? Un tipo de letra es un archivo Que indica cómo se tiene que representar cada carácter en la pantalla Hay caracteres que son Solo en inglés Por ejemplo, la ñ no viene Y otros caracteres que tienen todos definidos ¿Ves? Estos son los tipos de letra que hay Y cada uno es un archivo Entonces hay fuentes en internet Eso hay en chino y todo Que te permiten Fuentes Páginas que te permiten Buscar tipos de letra gratuitos Entonces vamos a buscar ¿Tú cómo llevas el inglés? ¿Bien o mal? Bueno Yo he sido en francés Porque me fui a Inglaterra Vale Vamos a buscar Descargar Tip Fuentes Gratis Y te moja el ordenador DaFont Esta está muy bien ¿Vale? Y esta letra manía Nunca la he visto Vamos a echarle un vistazo DaFont Aquí hay un montón Mira Qué chulería de letra ¿Ves? No es Dice gratis para uso personal Donationware Es que tienes que donar Si la quieres usar Y otras que son gratis Gratis Esta es gratis para uso personal Venga También puedes buscar Yo voy a buscar Spiderman Por ejemplo A ver si hay alguna letra De Spiderman Mira Hay dos Bueno Pues la voy a descargar Y la voy a instalar ¿Vale? Vale ¿Cómo la descargo? Pues le doy a descargar Y se descarga un archivo Que tiene extensión zip ¿Sabe lo que es zip o no? Eso es que está comprimido Ahora voy a descomprimirlo ¿Cómo se descomprime? Pues tienes que tener instalado Un programa que se llama Winrar Que ahora lo vamos a instalar en el tuyo Le damos al botón derecho Extraer en Es sacar el archivo comprimido Y dejarlo en una carpeta ¿Por qué se comprimen los archivos? Porque ocupan menos Y al ocupar menos Se transfieren más rápido También sirven para agrupar un montón de archivos En uno solo ¿Ves? Se ha descomprimido en una carpeta Y aquí está el tipo de letra El tipo de letra es este archivo Que tiene extensión TTF TTF significa True Type Phone Fuente de tamaño verdadero Para instalarla Lo único que tengo que hacer Es doble clic sobre ella Y luego Instalar Aquí te pone una muestra El tipo de letra Fíjate como las letras con tilde No salen Porque es Está hecha para inglés Nada más Instalar Dice que ya está instalada Pues si está instalada Vamos a poner otra ¿No? Venga ¿A ti te gusta alguna en especial? ¿O no? La primera que vimos Esta ¿Esta? ¿Esta? No ¿Esta? ¿Cuál? Aquí había Un fondo Que no sé Ha cambiado Pues esa ya es difícil De encontrar Si no sabes el nombre Vamos a poner otra Mira ahí de animación TV o cómic Terror ¿Busco el terror? A ver lo que hay La que a ti te guste Hay un montón ¿Sigo? Recuerda Dafont.com Bueno, venga Nos vemos Gracias Venga Adiós ¿Sigo? ¿Qué chulería? ¿Ya está chula? ¿Y esta? No sé ¿Qué es lo que dice? Bueno Vamos a instalar esta Por ejemplo Cripsville Descargar Lo mismo que antes Se descarga un archivo Comprimido Lo puedo abrir Directamente Sin descomprimirlo Y hacer doble clic En el archivo TTF Y darle a instalar Cripsville Ahora abrimos el programa Esto te vale Para todos los programas Que tengas instalado En el ordenador Para el Word Para el OpenOffice Para el Photoshop Si vas a escribir texto Te sale este tipo de letra Entonces Escribo Clínica Veterinaria Alejandro Y busco aquí La C Están ordenados Alfabéticamente Tiene que venir Cripsville Y en un momento Tienes Ahí Fáltala ahí Con tilde Tienes un texto Chulo chulo ¿Qué te parece? Espectacular Espectacular Anun